Hola, en esta presentación continuaremos aprendiendo a usar RAPID, el lenguaje de programación definido para BB para la programación de sus robots industriales. En concreto, en esta presentación me centraré en los tipos de datos compuestos dentro del mini tutorial para aprender a programar RAPID. Por tanto, el objetivo de esta presentación es introducir los principales tipos de datos compuestos usados en RAPID que permiten definir las condiciones de trabajo y los movimientos que realizará el robot. En concreto, pretendo que conozcáis los tipos de datos que permiten definir una posición y orientación y postura, así como las diferentes configuraciones del robot, configuración de los puntos de una trayectoria y su velocidad. También veremos cómo definir la herramienta de un robot y cómo definir las posiciones objetivas a alcanzar por el robot, ya sea a través de los valores de los ejes del robot o de un sistema de referencia objetivo. Los datos compuestos nos permiten manejar información de forma organizada con el nombre de una sola variable y lógicamente están compuestos por otros datos como su propio nombre indica. Su estructura se asemeja a la de un struct en C de forma que tienen una serie de campos, cada uno de ellos con un tipo de dato diferente y un nombre. Para acceder a un campo de un tipo de datos compuestos utilizaremos el operador punto. Así pues, en el ejemplo que os muestro el tipo de datos ctype dos, tiene dos campos numéricos con nombres name uno y name dos. Por tanto, podemos acceder a los campos de este tipo de dato compuesto mediante los nombres de sus campos, tal y como podéis apreciar el ejemplo. También podemos asignar los valores de un tipo de datos compuestos simplemente introduciendo una lista de valores con los corchetes cuadrados, separados por comas. En el caso de un tipo de datos compuesto contenga, por ejemplo, a otro tipo de datos compuesto, podemos anidar los corchetes para realizar esta asignación. En Rapid disponemos de un conjunto de datos compuestos predefinidos que nos permitirán pasar información a las instrucciones de movimiento de forma mucho más compacta. A continuación veremos los tipos de datos más relevantes. Para definir un sistema de referencia podemos hacerlo con el tipo de datos pose. La posición del sistema de referencia se define con el tipo de datos pose, que incluye tres campos x, y y z, con los valores de las coordenadas cartesianas del origen del sistema de referencia. Y la orientación con el tipo orient, que se define con cuaterniones y por tanto debemos indicar los valores numéricos de la orientación de las variables de q1 a q4 del cuaternion. El tipo de datos pose es un tipo compuesto por una posición y una orientación y que podemos acceder a ellos o modificar sus valores con los nombres, ojo que este tipo de datos contiene el nombre del campo, es trans y rot, ¿vale? Mientras que estas, estos campos en realidad son del tipo, como he dicho, pos y orient. Aquí os muestro un ejemplo de uso de este tipo de datos en el que vemos cómo declarar y asignar valores a los diferentes campos de este tipo de datos compuesto. Para alcanzar una postura, el robot puede llegar a hacerlo con diferentes conferenciones que afectan principalmente a los ejes uno, cuatro y seis. Rapid permite definir la conferencia del robot con cuatro valores numéricos, tres que definen los cuadrantes de los ejes que he mencionado y que pueden tomar un valor positivo o negativo entre cero y tres. Para los cuadrantes positivos tenemos de cero a noventa grados, de noventa a ciento ochenta grados y así respectivamente. Y de menos cuatro a menos uno para los cuadrantes negativos, es decir, desde cero a menos noventa grados, desde menos noventa a menos ciento ochenta grados. Y así pudiendo tener valores ambiguos, es decir, que el número cero y el menos cuatro en realidad representan el mismo cuadrante. El número uno y menos tres también, por ejemplo, en este caso representaría el mismo cuadrante. Además incorpora un cuarto valor cfgx que permite definir la configuración con un número por lo general definido entre el cero al siete. Y aquí os muestro, por ejemplo, simplemente las ocho posibles configuraciones del robot IRB ciento cuarenta en base a este número. Como he mencionado, los valores cfg1, cfg4 y cfg6 del tipo datos de confdata, el anterior, representan los cuadrantes de los ejes. Aquí vemos un ejemplo extraído del manual de referencia de ABB en el que se indica lo que significan estos cuadrantes. Si bien es cierto que para las articulaciones del tipo revolución estamos hablando de cuadrantes, para las articulaciones prismáticas los valores de estos campos significan rangos de desplazamientos en metros. Los valores que debemos utilizar en estos campos dependen en gran medida del robot que estéis tratando de programar, con lo que recomiendo mirar el manual de referencia para entender en detalle lo que implican cada uno de estos valores en esta instrucción o en este tipo de datos. También se puede aprender bastante con el software Robot Studio, que es el que ha sido desarrollado por ABB para precisamente programar fuera de línea el robot y que podemos fácilmente configurar la configuración del robot dentro de una lista de todas las posibles configuraciones que son factibles para tratar de alcanzar una posición determinada. Los puntos de la trayectoria de un robot pueden ser de paro o paso, de esto hemos hablado. Si los puntos son de paro, el robot se detendrá en cada uno de estos puntos, mientras que si los puntos son de paso, el robot mantendrá una velocidad intermedia entre las dos instrucciones de movimiento. Para los puntos de paso se definen unas zonas que determinan la precisión en la que el robot debe de pasar por el punto programado. En realidad se definen dos zonas, una para definir la posición del TCP y otra para definir la reorientación del TCP, en caso de ser necesario. En la figura de la derecha observamos cómo afecta el tamaño de esta zona para definir la región en la que la herramienta empieza a cambiar de orientación. Por tanto, para definir la precisión de los puntos de una trayectoria se utilizará el tipo de datos zone data que permite definir si el punto es de paro o de paso y la precisión con la que queremos para el TCP, ya sea para la posición como la orientación de la herramienta. Se trata de un conjunto de datos que contiene una variable booleana para definir con esta variable si el punto es de paro o de paso, la primera de las variables que veis, y seis variables numéricas, en este caso, que definen el tamaño de la zona de precisión. Para conocer los detalles de lo que significan cada uno de estos campos, recomiendo que accedáis al manual de referencia de bebé, porque lo habitual es que usemos la variable definida fine o alguna de estas variables predefinidas, perdón, como por ejemplo la variable fine, para definir un punto de paro, y algunas de las variables que ya están definidas como por ejemplo z0, z5 y así hasta z100, z200 y demás, para definir diferentes puntos de paso, cada uno de ellos con un tamaño de zona de precisión. Existen más variables predefinidas en cualquier caso. La velocidad de los movimientos incluye cuatro valores, vale, en este caso la velocidad del TCP en milímetros por segundo, en el segundo campo es la velocidad de la reorientación del TCP en grados por segundo, mientras que el tercer y el cuarto valor son para definir las velocidades lineales y rotacionales de ejes externos, por eso se tiene la L y la R de lineal y rotacional EAX, que quiere decir external axis. Rapid incluye un conjunto de velocidades predefinidas que normalmente utilizaremos para definir las velocidades de las herramientas. En la tabla de abajo precisamente mostramos el nombre de alguna de estas velocidades predefinidas y el valor de la velocidad del TCP, la parte lineal. Existen muchos otros valores predefinidos que no incluido aquí en esta tabla, con lo que para conocerlos todos de nuevo os recomiendo acceder a lo que sería el manual de referencia de Rapid. Bien, también existen valores predefinidos para las velocidades de la reorientación de la herramienta y también de los ejes externos, obviamente. Definir concretamente la herramienta es fundamental para el correcto funcionamiento del robot, de lo contrario se puede incurrir en imprecisiones, en limitaciones de velocidad o incluso en sobreoscilaciones no deseadas. La herramienta dispone de su propio sistema de coordenadas que es el que habitualmente utilizaremos para definir las posiciones que queremos que esta herramienta alcance para trabajar sobre una pieza en concreto. Lo habitual es que el sistema de coordenadas se defina con respecto al sistema de referencia que usamos para la abrida del robot. Además, debemos de tener en consideración el peso de la herramienta y su centro gravedad y los valores de sus inercias para cada uno de los ejes. La herramienta la definiremos con el tipo de datos tool data que tiene una variable booleana para indicar si la herramienta está siendo usada o no. Un campo con la postura que indica el sistema de referencia de la punta de la herramienta o el TCP y también los datos de la carga de la herramienta que es un tipo de datos que es del tipo load data y que incluye los parámetros típicos para saber cuánto pesa la herramienta como por ejemplo la masa, pero también la posición y orientación del centro de masas, así como sus inercias. En la figura muestro el sistema de coordenadas de la herramienta, así como el centro de gravedad y los ejes de inercia que os estaba comentando. El tipo de datos ROP joint se utiliza para definir los valores de los ejes del robot. Es un tipo de datos compuesto con seis elementos del tipo numérico con los nombres RAX1 hasta RAX6, que quiere decir robotaxis. De forma similar se puede definir hasta otros seis ejes externos al robot con el tipo de datos exjoined, external joint, que al igual que antes se trata de un tipo de datos compuesto por seis valores numéricos, pero que en este caso se tiene los los nombres de los campos son EAXA hasta EAXF. Como peculiaridad, si un robot no tiene ningún eje externo, esto se puede indicar simplemente usando el valor e por diez elevado a nueve, es decir, perdón, nueve por diez elevado a nueve, es decir, nueve e nueve. Finalmente, el tipo joint target es un tipo compuesto que incluye precisamente estos dos tipos anteriores, que es ROP joint y exjoined, con los nombres, en este caso, para acceder a estos campos, tenemos ROP AX de robotaxis y EXT AX de externalaxis. Aquí vemos un ejemplo en el que se determina la posición de calibración o inicio de los ejes de un robot. En concreto, fijaos que dispone en este caso, en este ejemplo, de un primer eje externo que se calibra mediante la posición cero. Y para finalizar, explicaremos uno de los tipos de datos más utilizados que es ROP target. Se trata de un tipo de datos compuesto que permite definir la posición y la orientación de un sistema de referencia, además de indicar la configuración del robot a utilizar, los valores de los ejes externos, ¿vale? Y aquí vemos cómo se define una posición objetivo, por ejemplo, que en este caso está a veinte milímetros negativos del eje Z. Con un giro de noventa grados en Z, que corresponde a el cuaternio cero siete, cero, 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 con siete. En este caso estamos utilizando la configuración cero, 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 cero y no tenemos ningún eje externo, por eso aparece todo lleno de nueves, nueves. Esta posición siempre es relativa a otro sistema de referencia, en este caso se indicará mediante el nombre w o b j, que es el sistema de referencia de trabajo como veremos posteriormente. Bien, en esta presentación he introducido los tipos de datos compuestos que se usan en rapid y que a continuación en el siguiente vídeo veremos cómo usarlos para definir las instrucciones de movimiento del robot y cómo trabajar precisamente con el sistema de referencia del objeto de trabajo también. Muchas gracias.